¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy estoy en el vídeo de reseña de Gretchins. Gretchins es una de las novedades que nos llega completamente en castellano de la mano de Vir y estamos ante un juego diseñado por Roberto Fraga y por Johan Lemonnier, un juego para entre 2 y 4 jugadores o hasta 8 si tienes dos copias del mismo, recomendado de 8 años adelante y que tienen una duración estimada de 30 minutos sobre partida. Este, Gretchins, es un juego de producción propia de Vir que toma licencia de Games Warshow, como podéis imaginar por el nombre del juego, ya que estos, bueno, pues estos Gretchins, ¿no? Estos duendecillos son propios del universo Warhammer 40.000 y que están muy locos. Una combinación que era necesaria para un juego de carreras en el que puedes atacar a todos los rivales y en el que también, pues está involucrado evidentemente Roberto Fraga, que es el autor que trata de dar una dosis de locura extra a este juego. Y eso es Gretchins, en esencia es un juego de carreras en el cual tendremos que llegar primero a la meta, y para ello, pues podremos correr mucho o disparar a los rivales para entorpecerlos. Así que, bueno, es un filler, vamos a ver cómo funciona, vamos a explicar un poco lo que tenemos aquí montado y, bueno, pues explicar los mecanismos del juego, ¿no? Bien, en primer lugar he preparado una partida para 4 jugadores, como veis tenemos aquí 4 boogies, los 4 que vienen en el juego, y, bueno, esto es muy sencillito, a cada juego se le va a dar un clan, ¿vale? En este caso podemos optar por dos formas diferentes, podemos darle un clan, que cada uno tiene un poder, ¿vale? Está asociado, pues, a uno de los resultados del dado, pues tiene un poder especial y, como veis, son diferentes entre sí. O podemos jugar todos por la parte neutral para que no haya ni poderes ni diferencias entre cada uno de los mismos, ¿vale? Así que a cada jugador le daremos una de estas tarjetitas y también le daremos 3 dados que serán los que tendrá que tirar en cada ronda para determinar las acciones que hace su boogie. Bien, para la preparación es muy sencillita, básicamente colocamos los boogies y delante de ellos una de carta de terreno, ¿vale? Además, sacamos dos cartas adicionales, es decir, una para la parte de la izquierda y otra para la parte de la derecha. Como veis, una partida para 4 jugadores, 4 boogies y hasta 6 cartas, cada uno de ellos delante de una carta. Estas cartas de terreno conformarán los lugares por donde se irán moviendo los diferentes boogies de los jugadores y, como veis, cada una, pues, tiene asociado un icono diferente, ¿no? Y es que son tipos de terreno distintos y, bueno, pues, serán algunos más accesibles y otros menos accesibles, ¿no? Esto se iría viendo, pues, con la tónica de las diferentes acciones del juego. Por lo tanto, como veis, los terrenos se conforman por estas cartas que tengo aquí, este mazo tan grande. Y aquí tengo un mazo separado de cartas que son las cartas de cráter, que son absolutamente todas iguales. Y, básicamente, es porque las opciones que tenemos en el buggy cuando disparamos es disparar o a una ficha de terreno o a un compañero, ¿no? En el caso que disparemos por una pieza de terreno, si lo destruimos, las extituiríamos por uno de estos de cráter, ¿vale? Esto lo vamos a hacer porque hay, evidentemente, pues, cartas de terreno que son más poderosas, ¿no? Que tienen, pues, a lo mejor efectos positivos sobre otros jugadores y, como no queremos, pues, que entren ahí, le pegamos un zambombazo para convertirlo en un cráter que, si entran, pues, va a ser peor para ellos. Así que, nada, tenemos aquí una reserva con las fichitas de fuego, que son las fichas que se van metiendo según vayamos recibiendo heridas y, bueno, estas fichas de colores que serán para ponerla aquí en esta zona, ¿vale? Lo volvemos a troquelar y así, bueno, pues, sabemos a qué personaje pertenece, pues, cada tarjetita, ¿no? Os he dicho que vamos a jugar hasta 8, si lo veis, si le damos la vuelta, como veis, pues, tenemos colores mezclados, ¿vale? Con otra copia del juego, pues, básicamente, sería sustituir la parte del buggy por la parte del otro color, entonces, tendríamos un buggy con dos colores y, bueno, pues, con esto se identificaría, ¿no? En este caso, pues, con una copia vais a ver una partida para 4 jugadores. ¿Y cómo funciona? Pues, muy sencillito. Básicamente, el juego dispone de dos fases bien diferenciadas. En un primer lugar, todos los jugadores lanzan los dados a la vez. Es una fase simultánea. Y, en segundo lugar, se resolverán las acciones de los dados, ¿vale? Para empezar la partida, lo que tenemos que hacer es robar 5 cartas. Así que cada jugador tendrá una mano de estas 5 cartas de terreno. Y, evidentemente, a los jugadores el terreno no les viene a decir absolutamente nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando los buggy se mueven, las cartas las vamos sacando de aquí. Pero tenemos que tener esta parte mirando para nosotros y la parte de atrás mirando para el resto de los jugadores, ¿vale? ¿Por qué la parte de atrás? Porque en la parte de atrás están las cartas que pueden significar un éxito, un ataque o un fracaso, ¿vale? Esto es importante de cara a que cuando nosotros disparemos, pues, no vamos a saber si tenemos éxito o no. Tendremos que descartar cartas y si sacamos, pues, la combinación buena, evidentemente, habremos tenido éxito. Y si nos equivocamos, pues, habremos tenido problemas, ¿vale? La gracia del juego está en que nosotros no sabemos esas cartas que tenemos, esa cantidad de las mismas que hay. Pero el resto de jugadores, pues, evidentemente, sí que la están viendo, ¿no? En este caso, pues, con las diferentes acciones que vamos haciendo sobre el juego, pues, podemos ir un poco descubriendo lo que tenemos en nuestra mano, ¿no? Pero la gracia del juego, pues, está en saber lo que tienen los demás y nosotros no. De hecho, desde mi punto de vista, una de las partes más divertidas es cuando preguntamos a otro jugador y es que vais a ver que por uno de los resultados de los dados podemos preguntarle cuántas cartas de disparo tenemos y nos dice, pues, un número bajo la cara que siempre se le queda al jugador como ¡Madre mía! Tengo más cartas de problemas de las que me gustaría en la mano! Pues es, ya os digo, uno de los aspectos más divertidos que tiene el mismo, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. Tenemos las cinco cartas, acordaros, siempre mirando los terrenos, nunca podemos mirar lo que tiene por detrás, en cambio, sí que sabremos al resto de los jugadores y empezamos a jugar para ello, cogemos los dados y a la de tres, pues, todos los jugadores empezamos a tirar los dados a la vez, ¿vale? Podemos quedarnos el resultado que queramos, podemos repetir, podemos seguir tirando, imaginamos, pues, me quiero cobrar con este, vuelvo a tirar, me quedo con este otro, vuelvo a tirar, vuelvo a tirar... Así hasta que un jugador decida que es suficiente o que tenga la tirada que quiera y grite guaj, ¿vale? Que es el grito de guerra, pues, famoso de los orcos y goblins en el universo de Warhammer, también, pues, llevado a este Gretzins, ¿vale? En el momento en que un jugador grite guaj, ese jugador se convertirá en un jugador inicial y ya no se podrán hacer tiradas de dados, ¿vale? Así que podremos colocar, pues, los dados como queramos, ¿no? Pero con el resultado que se nos haya quedado, ¿vale? Es decir, que si, por ejemplo, han quedado aquí estos dos, como veis, esto es importante, ¿vale? Porque hay... están... están escritos, ¿vale? Uno, dos y tres, o sea, se va a jugar primero el primer dado de la izquierda, luego el segundo y luego el tercero, así que el orden es importante, ¿vale? En el caso de que haya gritado guaj, pues, evidentemente, el orden ya le tiene que tener puesto y en este caso, pues, los jugadores colocan como quieran, ¿vale? Es el momento en el que se puede tapar un poco la tarjeta para que los jugadores, pues, no nos dieran las intenciones de lo que vamos a hacer y cuando ya todo el mundo lo haya puesto, pues, desvelamos y ya no lo podemos volver a tapar, ¿vale? Y... dicho esto, pues, ya os digo, aquí, pues, mezclamos un poco la rapidez, ¿no? Y un poco la locura y el caos que siembra, pues, este juego en el aspecto de hay que tirar los dados rápido para conseguir la tirada quiero yo salir primero, bueno, pues, de lo que sea y, bueno, pues, fastidiar a los demás jugadores que se tengan que moldar a su tirada bueno, pues, esto ya lo podemos gestionar como queráis, ¿vale? Y, bueno, pues, básicamente, habiendo visto cómo funciona esto, pues, lo que hay que describir son los resultados que tienen, pues, cada uno de los dados, ¿vale? En este caso vamos a empezar con los más sencillitos que son las flechas que serían, pues, los zumba, ¿vale? Zumba para la derecha y zumba para la izquierda Simplemente, pues, significa que nos vamos a mover a una casilla que esté diagonalmente a la derecha o diagonalmente a la izquierda, ¿vale? En el caso de ser el azul, pues, diagonalmente a la derecha y diagonalmente a la izquierda, ¿vale? Después explicaremos, pues, los diferentes tipos de terreno En el momento en que un buggy se pone avanzado de una casilla y no tiene cartas por delante tenemos que rellenar ese espacio, ¿vale? Simplemente cogemos cartas de aquí de las cartas de terreno y empezamos a colocar por la izquierda hasta la derecha Colocaremos una carta a su izquierda a su diagonal izquierda una carta de frente y otra carta a la diagonal derecha, ¿vale? Como veis, aquí de momento no hace falta porque, evidentemente, los movimientos pues no se pueden llegar a hacer, ¿vale? Si no os lo he dicho el objetivo del juego, evidentemente, es llegar primero a la meta y para ello habrá que recorrer hasta 7 cartas, ¿vale? Es decir, la carta número 7 es ya la línea de meta donde entramos y ganamos la partida, ¿vale? No hay limitación en cuanto al ancho es decir, podemos tirar, 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 tirar simplemente, pues, las limitaciones nos lo dice en el propio manual que están descritas, pues, bueno están limitadas a la mesa, ¿vale? Si, por ejemplo, pues, aquí la mesa se acaba evidentemente y no puedes poner cartas pues ahí se acabó el terreno, ¿vale? Así que esa limitación es un poco a la zona está limitada, pues, a la zona en la que juguéis, ¿no? En el tamaño que tenga Bien, eso con respecto al movimiento ¿Más acciones que podemos hacer? Pues, sencillita Como veis, con esta, pues, robamos dos cartas, ¿vale? Simplemente cogemos las cartas y acordaros que siempre es sin mirar, ¿vale? Solo podemos ver la parte del terreno no podremos nunca dar la vuelta Y por lo demás, ¿qué tenemos? Tenemos el daka que es la acción de atacar Con cada uno de estos dados que tengamos podemos llevar a cabo un ataque Bueno, no podemos, no Debemos de llevar a cabo un ataque, ¿vale? Y digo debemos porque las acciones son siempre obligatorias, ¿vale? Es decir, que imaginaos que hemos hecho una tirada rápida y nos ha caído un resultado que no queremos, ¿vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo pues imaginaos que estamos aquí y esta carta, pues, es un cráter El cráter nos va a quitar cartas y es que no nos queremos mover pero, claro tenemos aquí en la tirada de zumba de cierta nada, hay que moverse y comerse, pues, la penalización, ¿vale? Lo mismo pasa con el ataque Si tenemos un ataque tenemos que atacar por narices y en este caso tenemos que elegir o bien cualquiera de los otros bugis de los jugadores o bien una carta de terreno ¿Cómo funciona? Pues tenemos nuestras cartas y lo que tenemos que hacer en el caso de que queramos atacar a un bugi de un jugador tenemos que coger de nuestra mano dos cartas, ¿vale? Pues cogeré, por ejemplo esta y esta y las doy la vuelta Si tengo esto pues mal ya nos ha ido mal la cosa, ¿vale? es que hemos tenido problemas algo se ha atascado en nuestra torreta nos ha ido mal y nos ponemos uno de daño así que tenemos que ponernos unas llamas en nuestro coche ¿vale? Además el ataque pues huelga decir que no ha tenido efecto pero si por lo contrario hemos mostrado dos cartas ¿vale? de disparo pues el ataque ha tenido éxito le meteríamos una ficha de llamas al rival ¿vale? Si sale uno de disparo y uno de problemas también la cosa ha ido mal ¿vale? Es decir que para que salga bien tiene que haber dos de disparo juntas no puede haber ninguna carta de problemas Además de esto hay una carta que es la de explosión no hay muchas ¿vale? Vamos a mirarla por aquí esta que esto ya pues sería fatídico ¿no? Que saléis y es que si sale esto lo que tenemos que hacer es descartar toda la mano ¿vale? Además si sale en combinación con la de problemas aparte de descartar toda la mano nos metemos pues una ficha de daño así que sería pues el peor combo que nos podría nos podría pasar ¿vale? En el caso de que queramos atacar una carta de terreno en lugar de tener que revelar dos cartas tenemos que revelar una ¿vale? Es decir es un poquito más sencillo y la mecánica es la misma si sacamos el disparo pues tiene éxito y si sacamos pues el problema nos comemos uno de daño y evidentemente pues no tiene éxito En el caso de que hayamos tenido éxito pues lo que os he dicho aquí tenemos las cartas de cráter para quitar una carta y sustituirla pues por la otra ¿bien? No habría no habría ningún otro tipo de problema Vale pues eso con respecto al DACA que es pues la acción de atacar del juego y de interactuar con los dos jugadores Más acciones que tenemos tenemos la de el ojo de morco o el ojo de gorko y básicamente esta acción pasa por preguntarle a otros jugadores ¿cuántas cartas tenemos de disparo en la mano? ¿vale? Y aquí siempre nos tienen que decir la verdad ¿vale? O sea nosotros tenemos estamos así y le preguntamos al jugador de enfrente ¿cuántas cartas de disparo tenemos en la mano? Y él pues nos dirá pues tres tienes tres ¿vale? Entonces nosotros ya sabemos que de estas cinco hay dos cartas que bueno pues que son un poco sospechosas ¿vale? Que no puede que funcionen del todo bien y de esta manera pues según vamos avanzando y descartando cartas o robando nuevas pues nos podemos hacer un poco a la idea de el porcentaje que podemos tener de éxito a la hora de realizar un ataque o no ¿vale? Inmediatamente desde que tengamos más cartas de disparo en la mano pues más posibilidades tengamos de que el ataque salga bien ¿bien? Y nada por último pues tenemos la cara del clan ¿vale? que sería esta que es una cara que en este caso pues no tendría efecto porque estamos jugando sin clanes ¿vale? En el caso de que estemos jugando con clanes pues esta cara tiene un efecto diferente en cada uno de los clanes ¿vale? Desde que en este caso pues como veis podríamos cambiarla por el resultado de robar dos cartas aquí después del guaj pues podemos reordenar las cartas bueno pues como veis pues diferentes ¿vale? cambiar por otros valores hacer una tirada de nuevo cambiar por un daca bueno pues cada uno de los clanes tiene un valor diferente con el cual pues se asociaría básicamente este resultado y básicamente es esto el juego pues tiene poquito más ¿vale? los turnos van haciendo hace un juego al turno completo luego le toca al siguiente en agujas de reloj al siguiente al siguiente al siguiente y cuando todo el mundo haya jugado pues se hace otra vez la tirada ¿vale? y el que vuelva a decir guaj será el jugador inicial y será pues el que empiece volvemos a hacer la misma secuencia y demás bien lo que os he dicho importante la regla de oro del juego es que siempre hay que hacer las acciones ¿vale? en este caso si tenemos un ataque ¿vale? y tenemos que hacerlo no nos podemos descartar si no nos podemos descartar cartas ¿vale? imaginaos que tenemos la mano pues pelada no tenemos ningún tipo de carta evidentemente el ataque no se puede hacer pero nos comeremos una ficha de daño ¿vale? es decir que hay que como las acciones son obligatorias tenemos que tener un poco pues cuidado con los resultados que dejamos y siempre pues mantener un poco de cartas en la mano el límite de cartas en la mano siempre es 5 ¿vale? si lo sobrepasamos tenemos que descartarnos cartas hasta ese límite y lo último que creo que me ha quedado por explicaros es que pasa cuando un buggy pues recibe 3 fichas de daño ¿vale? en el caso de que el buggy haya recibido 3 fichas de daño porque ha recibido pues varios disparos ese buggy ya perderá su turno ¿vale? si no ha jugado su turno descartará todos los dados y ese turno no jugará y si ya hubiese jugado su turno al turno siguiente pues no lo jugará ¿vale? es decir que siempre va a perder un turno además cuando le vuelva a tocar lo que hará será descartar 2 fichas de daño que es bueno pues lo que se refleja de que está pues el pobre Greltsin intentando apagar el fuego ¿no? del vehículo pero siempre pues se le quedará una y nada iremos disparando iremos atacando iremos avanzando iremos pues corriendo hasta que un jugador llegue a la meta en el caso de que varios jugadores han llegado a la meta ¿vale? en esa misma ronda el desempate será para el jugador que tenga pues menos fichas de fuego ¿no? y en el caso de que siga habiendo ese empate el desempate será a favor del jugador que tenga más cartas de disparo en la mano se supone que los Greltsin se bajan del vehículo y se lían pues a tiros los unos con los otros ¿vale? sencillito y nada pues dicho esto lo que queda es explicar un poco las cartas la iconografía que tenemos que también son pues bastante sencillitas y bastante claras ¿no? en este caso pues como veis lo que hacemos es robar una carta del mazo pero con la peculiaridad de que la podemos mirar es decir que vamos a saber robaríamos y vamos a saber lo que hemos robado en este caso pues una carta de disparo bien por contra pues tenemos esta ¿no? que aquí pues nos diría que robamos cuatro pero que no podemos mirar así que son a pues son eso al cubierto ¿no? no sabemos qué cartas robaremos bien luego pues aquí perderíamos una carta ¿vale? aquí esto es una carta de terreno despejado esto es importante porque cuando nos movemos en una carta de terreno despejado podemos seguir moviendo ¿vale? ¿qué quiere decir esto? que si entramos en una carta que no sea de terreno despejado tendremos que hacer la acción y no podremos utilizar más zumbas que tengamos para más adelante ¿vale? es decir que la única posibilidad de movernos más de una vez por turno será a través de las cartas de terreno despejado si no, no podremos movernos más ¿vale? es decir que si nos hubiésemos movido aquí por ejemplo con esta tirada imaginaos pues bueno que estamos así que esta sería nuestra tirada hemos entrado con este dado y con este pues nos tendríamos que mover bueno, estando aquí tendría que haber una carta aquí ¿vale? evidentemente para poder moverse este resultado ya no le podríamos aplicar ¿por qué? porque no estamos en una casilla de terreno despejado ¿vale? es decir no nos podríamos seguir moviendo después de habernos movido con la anterioridad así que es importante también tener en cuenta estos movimientos a la hora de bueno, pues tratar de llegar un poco más rápido que los demás en el mejor de los casos pues nos podremos mover hasta tres casillas ¿vale? y bueno pues como veis se limita esto a coger cartas o a descartar cartas tanto sea mirándolas o sin mirar en el caso de entrar en el cráter pues nos tenemos que descartar dos cartas de la mano y bueno pues más cartas especiales como por ejemplo tenemos aquí este charco que si le pasamos pues nos quitamos una ficha de llamas ¿vale? porque el pues el coche pues se como que se le va un poco el calor y por último aquí pues tenemos la tormenta del caos que es bastante poderosa y es que cuando entramos aquí básicamente le quitamos una carta a cada uno de los jugadores evidentemente acordaros que nosotros estamos viendo ese dorso de la carta estamos viendo qué tipo es si es un disparo o un problema así que cogeremos la carta que más nos interese y básicamente estas son las cartas que nos podemos encontrar así que ya sabéis iremos avanzando ¿vale? y una cosa que se me olvidaba puede haber colisiones ¿vale? es decir que por ejemplo pues el coche azul está aquí el rojo está aquí y se tenga que mover el movimiento es obligatorio le tiene que hacer pero como hay aquí otro jugador pues no puede llegar a entrar y como no entra pues es como que hay un choque y ambos jugadores tienen que descartar una carta ¿vale? así que solo un buggy por casilla y nada nos vamos moviendo nos vamos moviendo vamos avanzando la línea 7 es la línea de meta que es donde colocaremos la caja al principio de la partida y el primer buggy que lleve pues es el que gana la partida así que nada más como veis es un juego bastante sencillito con unos toques de caos que le hacen pues divertido y para toda la familia ¿vale? por así decirlo en el que se nota pues bueno un poco la mano de Roberto Fraga ¿vale? se han juntado pues Roberto Fraga con el universo loco de Warhammer 40.000 y sobre todo pues estos Gretzins y bueno pues esta es lo que nos puede ofrecer bien así que nada vamos a contarles ahora lo que como han sido las partidas lo que nos ha parecido y bueno pues un poco lo que podéis esperar de este Gretzins bueno pues después de haber visto como se juega este Gretzins llega la hora de contaros un poco como han sido las partidas las valoraciones y lo que nos ha parecido a nosotros este nuevo filler de cartas ambientado en el universo de Warhammer 40.000 me he cansado ya de decir en el unboxing y en la video reseña todo el tiempo que se nota realmente la mano de Roberto Fraga en este juego ¿no? estamos ante un juego que tiene sus propias características y su propia dosis de locura lo cual es completamente necesario en un juego en el que el protagonista es un Gretzins ¿no? si conocéis un poco lo que es el universo de Warhammer pues sabéis que estos pequeños Goblins diferentes espaciales por así decirlo pues tienen instintos suicidas kamikaze están pues un poco locos y zumbados y la verdad es que vienen francamente bien y pegan muy bien en un juego de velocidad locos en el cual pues todo el mundo se pega de disparos y estamos atravesando los desiertos del Klaus en el cual pues las cartas también hacen que haya configuraciones diferentes y que bueno pues no todas las zonas sean igual de seguras o de peligrosas ¿no? en este caso pues hay muchos terrenos distintos y se nota esta variedad a lo largo de ir jugando diferentes cartas esto es un punto bastante positivo y en un juego de carreras que el circuito cambie pues la verdad es que es bastante hace que sea bastante rejugable ¿vale? hay un montón de cartas lo cual hace que cada vez que vayamos por un lado o por otro pues vayan a salir diferentes combinaciones de terreno para que evidentemente pues no tengamos dos carreras del mismo formato por lo demás es un juego que realmente ofrece lo que promete ¿no? es Roberto Fraga ha puesto su dosis de caos al juego en este caso pues el que todo el mundo juega a la vez y el que tira los dados y que está todo el mundo deseando y tirando rápido para conseguir la tirada perfecta la tirada que quiere pero también quiere acabar cuanto antes para que los dos jugadores pues se tengan que amoldar a la tirada que simplemente les ha salido ¿no? en este caso pues esa dosis de locura se transmite en este ritmo frenético a la hora de tirar los dados en el que todo el mundo pues eso está básicamente corriendo lanzando los dados a toda velocidad cogiendo lanzando de nuevo bueno pues es el aspecto uno de los aspectos más divertidos del juego ¿vale? y desde mi punto de vista como os he comentado en la reseña el otro aspecto interesante y el que más gracia por lo menos nos ha hecho en todas las partidas es cuando un jugador con la habilidad del ojo de morco pues o de gorko pregunta a otro cuántas cartas de disparo tiene y dice por ejemplo una y tiene cinco cartas en la mano ¿no? en ese caso pues verle la cara a los jugadores es un auténtico poema de decir madre mía tengo aquí un montón de problemas en la mano jugar tiros sin que me coma yo daño bueno pues eso es realmente lo gracioso ¿no? esa temática de jugar esa mecánica perdón de jugar con las cartas al revés es la esencia del juego ¿vale? es un Gretchen o sea va a coger la torreta va a disparar y no sabe si va a dar a su propio buggy o va a salir volando o bueno qué es lo que va a pasar y está pues en este caso metido ¿no? en ese trasfondo lo ajusta con esta mecánica tan loca que tenemos y lo convierte pues eso en un juego de carreras alocado y disparatado en el cual pues puedes lanzar un ataque contra una carta de terreno que te salga mal que tu coche salga volando porque ha estallado por el que haya acumulado tres llamas bueno pues en definitiva pues puede pasar todo tipo de cosas que bueno pues la imaginación en la cabeza es lo que lo que puede dar de sí ¿no? en este aspecto pues imaginar todo ese caos todo el mundo cogiendo los dados y lanzándolos a la vez corriendo de un buggy para otro es interesante también y bueno yo creo que relevante en este aspecto pues esa dosis es la locura de que los coches no se mueven en línea recta ¿vale? sino que van haciendo pues zig zag ¿vale? así que os podéis imaginar como sería una carrera de estas características con estos buggy armados hasta los dientes con esa torreta disparando balas para todos los dados y que ya os digo que algunas den y otras que no así que nada más es un juego muy sencillito es un filler que se juega rápido que deja la sensación de querer jugar otra carrera eso creo que está bastante bien y que se puede jugar perfectamente pues como antesala o con sobre mesa de jugar pues un juego más largo ¿vale? los 30 minutos de la caja yo creo que están bastante bien ajustados incluso se puede decir que las partidas duran un poquito menos también dependiendo de lo que los jugadores pues les tiren ¿no? depende si van más rápido o van más despacio pero sí que en torno a esa media hora sí que suele andar bastante bien y bueno un juego en el que se puede dar muchos piques porque puedes atacar a todo el mundo en el que habrá venganzas en el que habrá bueno pues vendetas como lo queráis llamar y que probablemente pues se alarguen a varias partidas a varias sesiones de juego y nada más esto es lo que trae este Gretzins esta novedad de Beard una gran adaptación del universo de Warhammer 40.000 reflejado con ese dosis de humor y ese toque de locura que hacen falta en este estilo de juegos y eso con la posibilidad de poderlo jugar hasta 8 jugadores si tienes 2 copias de juego ¿vale? yo no lo he podido probar pero tiene que ser eso una locura ¿no? si todo el mundo ahí se dispara pues a más a más jugadores pues evidentemente más disparos más locuras y bueno pues puede ser el caos infinito ¿no? así que eso es lo que os puedo decir respecto a Gretzins espero que os haya gustado que no me haya dejado de nada en el tintero que creo que no y como siempre pues si tienes cualquier tipo de duda abajo tenéis el cajón de los comentarios donde podéis preguntar lo que queráis lo que os apetezca la duda que os haya quedado sin resolver que estaré como siempre ahí para contestaros a vuestras preguntas y por mi parte nada más espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el siguiente un saludo y hasta pronto un saludo y hasta pronto